Si obligaba a las ratas a ejercitar la mente con juguetes y compañeras, las células gliales se multiplicaban significativamente. Las ratas aisladas en jaulas no experimentaban tal cambio. De modo que las células gliales debían ser importantes para el desarrollo mental. Las ratas con cerebros activos contaban con mayor número de células gliales, pero ¿era extrapolable este hallazgo a los humanos? Marian Diamond necesitaba muestras de un cerebro humano relativamente activo, el cerebro de un genio. En un tablón de anuncios de los alumnos leyó un artículo que hablaba del redescubrimiento del cerebro de Einstein. Localizó a Thomas Harvey. Necesitaba aquel cerebro. El doctor Harvey le envió muestras del preciado cerebro de Einstein. Por correo. Llegó, aunque parezca increíble, en un frasco de mayonesa. ¡Alucinante! La mayonesa milagrosa de Kraft. Sí, había cuatro trozos. Eran como terrones de azúcar flotando en una solución. Mark está a punto de ver por primera vez el cerebro de Einstein. Buscábamos las células nerviosas y las gliales. Las gliales son las otras células del cerebro. Sí, solo hay dos tipos de células en el cerebro. En nuestros experimentos habíamos observado un mayor número de células gliales por neurona en las ratas sometidas a entornos más activos. ¿Y pasaba lo mismo en el cerebro de Einstein? Tenía más células gliales, sí. Estas son las pequeñitas redondas. Es genial. Y estas son las neuronas. Ahí se ve el núcleo. Están muy bien conservadas, después de tanto tiempo. Es increíble. Supongo que la primera vez que vio esto después de tantos estudios y tener el cerebro de Einstein delante y comprobar que tenía más células gliales por neurona sería una revelación, ¿no? Imagino que se podría dar saltos por todo el laboratorio. Cuando pudimos confirmar que efectivamente, y de un modo estadístico, el cerebro de Einstein tenía más gliales por neurona en la zona parietal izquierda, fue sorprendente. Es que se veían clarísimas. De modo que el genio no radica solo en las ideas. Tiene base biológica. La teoría de Mark estaba tomando ventaja. El cerebro de Einstein era, de hecho, diferente físicamente. En el pulso entre ideas y biología, Mark iba ganando. Estás diciendo que si observamos el cerebro, si miramos las piezas que lo componen, ¿veremos algo que está conectado y que nos puede indicar cómo se desarrolló su cerebro? Yo pienso que, muy bien, es verdad que genéticamente estaba preparado para convertirse en científico, pero aún así algo había en él, algo distinto, que le hacía pensar de un modo diferente al de cualquier otro científico o matemático. Mark y Jim han llegado a Nueva York. Jim está seguro de que aquello que marcó la diferencia entre Einstein y el resto de científicos no puede medirse, es intangible. Para ponerse por delante de Mark, llama al estrado a su testigo estrella. Voy a reunirme con un hombre que espero aporte una visión completamente nueva sobre el genio de Einstein. Hasta luego, Mark. El profesor Michio Okaku es una eminencia en la ciudad universitaria de Nueva York. Su biografía desafía nuestro tradicional concepto sobre el genio de Einstein. Hola, Michio. Encantado. Hola. Uf, creo que he logrado un gran éxito. Soy capaz de girar. La clave para patinar sobre hielo es por raro que parezca la física. Gracias a mi conocimiento de las tres leyes de Newton sobre el movimiento y su potencial, sé patinar mucho mejor. Bueno, ¿cuál cree Michio Okaku que era el secreto del genio de Einstein? Al propio Einstein le preguntaron una vez que cuál creía que era el misterio de su genio. Y él contestó que hacerse preguntas que solo serían los niños. ¿Qué aspecto tendría la luz si pudiéramos correr junto a ella? ¿Si cuando son las 12 en la Tierra también lo son en Marte o en Venus? Einstein se hacía preguntas de niño y cuando las contestaba, después de años tratando de resolver los problemas que se planteaba, cambiaba todo lo que lo rodeaba. No es cuestión de que sea más inteligente, sino de que dedico mucho más tiempo a los problemas. ¿Cree que, de algún modo, el nivel de concentración de Einstein era incomparable? Creo que si consultamos los anales de la ciencia, solo Einstein y Newton han tenido la capacidad de concentrar tal cantidad de energía en la resolución de un problema. Tanto Newton como Einstein podían estar dándole vueltas a un problema hasta acabar perdiendo kilos de su propio peso. Se negaban a comer, se encerraban en una habitación y se concentraban en los problemas de la física página tras página. Pensé y pensé durante meses y años. Llegué a 99 conclusiones erróneas. Pero a la 100, acerté. Probablemente hay un Einstein en todos nosotros y que si tuviéramos la oportunidad, si fuéramos capaces de concentrar tanta energía, si tuviéramos esa habilidad infantil de desafiar las teorías establecidas de nuestra época, seguramente también conseguiríamos revolucionar la ciencia. El profesor Kakú ha defendido muy bien la teoría de que el genio reside en la personalidad y en el carácter del individuo. Los argumentos de Gene que dan más peso a la imaginación sobre la neurología ganan terreno. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. El límite de la imaginación es el universo. Pero Einstein estaba suficientemente interesado en explorar una base neurológica para su conocimiento, para permitir a los científicos que analizaran su cerebro mientras trabajaba en un problema matemático. La primitiva ciencia de principios de los 50 no pudo encontrar nada excepcional. Sin información del cerebro, los científicos tuvieron que recurrir a otras fuentes para encontrar pistas sobre el genio de Einstein. La concentración de Einstein era mítica. Lejos de ser el producto de una mente maravillosa, ¿podría el genio de Einstein derivarse de una afección neurológica? Enseguida regresamos con Enigmas de los muertos en National Geographic Channel. ...de que el genio de Einstein residiera en su extraordinario carácter. Pero para el neurólogo Mark Lidgo, la obsesiva concentración de Einstein puede tener una explicación neurológica. Ha venido a Cambridge a reunirse con el experto en autismo, el profesor Simon Baron Cohen. Algunos biógrafos de Einstein han destacado el hecho de que Einstein empezó a hablar relativamente tarde respecto a las fases de desarrollo infantil. No lo hizo claramente hasta los 4 o 5 años, mucho tiempo después de lo normal. Y puede que presentara ese patrón de repetir lo que oía hablar a otras personas. Esos son ambos síntomas que se dan en el autismo, aunque no son de diagnóstico definitivo. Mike, ¿quieres hacer una prueba de matemáticas? Sí, venga. Te voy a dar unos números, ¿sí? Mike Legasys ya ha cumplido los 30. Es autista profundo, no habla y apenas reconoce el lenguaje. Pero su concentración, como la de Einstein, es escalofriante. Le he escrito dos cifras absolutamente aleatorias, con seis dígitos, para que haya unidades de centenas de millar. Con un signo de multiplicación en medio, iba a multiplicarlas. Tiene todos los números en la cabeza. ¿Ya lo has hecho? Sí, a ver, los primeros números. Dos, ocho, siete, uno, siete, cinco, seis, seis... Eso, ¿no? Muy bien hecho. La operación que Michael ha hecho en su cabeza es demasiado grande como para que quepa en una calculadora normal, y debe hacerse en dos partes. Los últimos cuatro números son siete, uno, dos, cuatro, exactamente los mismos que has puesto tú. Muy bien. No sé cómo lo hace. Es sorprendente este talento suyo. Creo que es posible que Einstein fuera autista. He oído que también le resultaba muy difícil comunicarse con la gente, y que tenía un increíble poder de concentración, un poco como Michael. Pero no existe una prueba bioquímica para detectar el autismo. Hoy sería imposible demostrar tanto que lo era como que no. Aunque el cerebro se hubiera conservado en una sola pieza, es imposible saber si Einstein era o no autista. Para Mark, reunir y montar de nuevo todo el cerebro de Einstein resulta esencial para comprender cómo funcionaba. Doctor Mark Lickshaw, encantado de conocerlo. Encantado de tenerlo aquí. En su primer encuentro con Thomas Harvey, Mark tiene una idea que puede permitirle retroceder 50 años en el tiempo y reconstruir el cerebro de Einstein. Estas fotos, tomadas por Thomas Harvey antes de seccionar el cerebro en 240 piezas, son la última prueba de su estructura física. Podrían las nuevas tecnologías aplicadas a las imágenes digitales...